Buenos días, Leti. Así como bien lo manifestabas, los asegurados del IPS exigen una flexibilización para retirar los medicamentos. Para retirar los medicamentos, si una persona no puede venir a retirar en ventanilla, necesita una autorización para que otra persona retire esos medicamentos. Si no se tiene esa autorización, lastimosamente no se puede retirar. Buen día, ¿qué tal señora? ¿Cómo está? ¿Tuvo agendarse? Sí, me pude agendar. ¿Tuvo que madrugar? Muchísimo. ¿Qué hora llegó? A las seis menos cuarto más o menos. ¿Con qué especialidad? Neurología, con el doctor Eureño. ¿Se dan pocos números? No sé cuántos números dan, pero siempre consigo cuando vengo a esta hora. ¿Cuánto edad tiene señora? 69. ¿Y medio complicado movilizarse a su edad, digamos, en ir temprano? Es más, este turno no es para mí, es para mi marido, que no puede caminar. Ahora le estoy esperando, le voy a avisar que le traigan. ¿Para qué hora consiguió? Ahora, para las siete, sí, por suerte. ¿Usted suele retirar medicamentos? Sí, en eso sí es un poco complicado. Ahora me van a dar la segunda parte que me tendrían que dar la semana pasada. ¿No hay medicamentos? Y parece, no, porque dan cuatro por pacientes y él utiliza seis. ¿Y usted retira los medicamentos de su marido? Sí. ¿Le piden la autorización? No, 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 con la cédula nomás ya otra vez ahora. Ah, ¿se eliminó el sistema de la autorización? Sí, sí, se eliminó. ¿Por qué anteriormente te pedían? Sí, tenía que tener una orden judicial. No, ahora ya no. Ah, mira. Una buena noticia entonces. De verdad, cierto, por lo menos eso. ¿Qué debe mejorar el IPS, creo? Y la atención, la atención al cliente. Yo estuve parada desde las seis menos cuarto. Parada. Y ahora voy a tener que continuar parada hasta las siete. ¿Desde cuándo se retiran con cédula los medicamentos? Y desde la semana pasada que yo vine, no sé desde cuándo. ¿Ya no le piden ese documento, doctor? No, ya no, ya no, ya no. ¿Pero qué su nombre su apellido? Felicia Mario. Gracias. Amable. Bueno, es lo que nos comenta esta asegurada del IPS. Aparentemente ya no están exigiendo esa autorización para retirar estos medicamentos. Bueno, pero vamos a hablar con las, vamos a tratar de hablar con las autoridades responsables del IPS para corroborar esta información, si es así. Buen día, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Sí. ¿Vino a consultar? Sí, vengo a consultar. ¿Madrugó para sacar turno o cómo? Sí, madrugué. ¿Qué hora llegó? A las 3 de la mañana, mire. ¿3 de la mañana? Sí. ¿Desde dónde? Del Ambare. ¿Del Ambare? Sí. ¿Por qué tan temprano? Y porque hay que formar fila, esperar, entonces para que me toque el turno. ¿Qué pesaría? Neurología. ¿A las 3 cuando llegó acá, estaba aquí afuera o estaba adentro? No, adentro. ¿Adentro? Se abrió ya la puerta, digamos. Sí, ahí. ¿No había gente? No todavía, pero empezaban a llegar gente. ¿Le tocó el número 1? El número 1 me tocó. Sí. ¿Qué madrugá Dios le ayuda? Sí, así es. Pero no debería ser así, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay que, no sé si hay que extender más el horario o, no sé. O el agendamiento, ¿verdad? ¿Por teléfono o por otra? O hacer las 24 horas, no sé. Tiene que haber una forma de solucionar el problema, ¿verdad? Bueno, puede ser porque tengamos que venir a las 3 de la mañana para sacar turno. ¿Verdad? Porque es imposible, es por call center, por ejemplo, imposible. No se puede, sí. ¿Qué especería, me dijo? Neurología. ¿Y consiguió para hoy? Sí, conseguí, sí. ¿Cuántos turnos dan para esa especería? No sé, un poco, creo que 20. ¿20? 20, tú, no, por ahí creo que da, sí. Con el doctor Everinoff. ¿Usted retira medicamentos, señor? Sí, yo retiro medicamentos. ¿Retira para usted o para algún familiar? No, para mí. ¿Para qué? Para mí. Yo retiro. Eso sí, no hay problema. ¿Quién debe mejorar el IPS, cree usted? Y hay muchas cosas. Lo que pasa es que yo creo que está abarrotado de gente y no abastece. Y hay muchas cosas que arreglar. IPS tiene muchos problemas. ¿Medicamentos suele retirar todo? Sí, medicamentos suele retirar todo. ¿Suele retirar? Sin problemas, sí. ¿Tú no puedes abrir? Guillermo Zamudio. Gracias, don Guillermo. Muy amable. Bueno, el testimonio, el relato de este asegurado del IPS, quien tuvo que madrugar, imagínense ustedes, a las 3 de la mañana para conseguir turno con un especialista. Ese es un verdadero problema para miles de asegurados del IPS, quienes lastimosamente tienen que hacer ese sacrificio. Estamos hablando de personas de la tercera edad, personas adultas, adultos mayores, quienes deben realizar ese sacrificio. Algunas de estas personas incluso vienen solo para realizar estos trámites. Algunos se movilizan en colectivo, otros, con mejor suerte, se movilizan en vehículos particulares. Pero muchos de estos adultos mayores también se tienen que movilizar en colectivo. Y esto representa toda una odisea para estos asegurados del IPS. Evidentemente, ese es un problema que hasta ahora no tiene solución ni con esta nueva administración. El sistema de agendamiento en el IPS debe mejorar indefectiblemente para brindar un servicio de calidad a los asegurados de la previsional. Vamos a hablar con esta señora también que se acerca. Buen día, señora. ¿Cómo estás, señora? ¿Consultó? ¿Va a consultar? Voy a consultar. ¿Madrugó, señora, para sacar turno? Y las seis me lo viene. ¿Qué especialidad? Cardiólogo. Cardiólogo. Sí. ¿Hay que madrugar para conseguir turno? ¿Y sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿No hay otra? Y no sé, para mí esta es la forma que estoy consiguiendo. ¿Y a las seis de las me consiguió ahora? Sí, ya conseguí. ¿Qué tiene que mejorar en el IPS, cree usted? Y nada. ¿Nada? Sí. Mi hijo es el que dirige, si es que nos puedo pedir más. ¿Su hijo trabaja acá? Hasta ahí no me haya que hablar. Bueno, ya no quiere hablar esta señora. Pero también tuvo que madrugar esta señora para conseguir turno con un cardiólogo. Indefectiblemente, el sistema de agendamiento es uno de los principales problemas del IPS que hasta ahora no avisó a ningún tipo de solución, ¿verdad? Porque el servicio del care center es inexistente, literalmente. Y después, esa aplicación de mi IPS también creo que ya está desfasado, nunca se actualizó, doy co y no funciona, literalmente. Entonces, la gente no tiene más opción que acercarse en ventanilla y madrugar para conseguir estos turnos de habilidad. Sí, y mínimamente tener un trato preferencial con gente de la tercera edad con la que se va a lidiar. Estamos hablando jubilados que, de hecho, se amparan también ahí. Por supuesto, todos vamos pagando mes a mes previendo la atención que vamos a tener más adelante también, ¿verdad? Hablando de nuestra tercera edad, pero no les ponemos en las mismas filas, las mismas horas de espera, en las mismas condiciones. Realmente es vergonzoso. Totalmente, y escucharon ustedes el testimonio de esta señora con la que hablamos hace unos minutos. Tuvo que estar parada prácticamente una hora, un poco más de una hora para conseguir turnos. Bueno, evidentemente falta un trato preferencial principalmente a las personas adultas mayores, quienes obviamente les esfuerza estar parados durante mucho tiempo para conseguir turnos. Evidentemente se tienen que realizar ciertas mejoras aquí en el IPS para brindar un mejor servicio a los asegurados, en especial a los adultos mayores. Exactamente, debilitar, no da forma. La señora, buen día. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Buen día. Tuvo que madrugar. Tuvo que madrugar para sacar turnos. ¿Qué especialidad consiguió? Nada. ¿No consiguió? No, no, no. ¿Qué especialidad quería consultar? Con el doctor Semidey. No conseguí, ni si vení, ni nada, no conseguía acá. ¿Por qué? ¿Qué te dice? Sí, porque en ella no hay números, así son. ¿Qué especialidad del doctor Semidey? Traumatólogo. Traumatólogo. Casi no, hay traumatólogo. No, suele haber, pero ahora no sé qué es lo que está pasando. ¿Cuántas veces ya vino? No, en esta semana yo ya vine, la otra semana no. ¿Cuántas que madrugó? Sí. ¿Qué hora llegó? Yo lo dejo a dormir acá para conseguir números. ¿Y a hoy qué hora vino o ayer? Hoy vine a las cuatro. ¿Y ya no hay turno? No, hay nada. ¿Ya se repartió todo? No, ya no, ahí no va a atender, no va a dormir, dice que está de, no, está de permiso. ¿De permiso? ¿Una pena, señora? Una pena, acá es una pena, todo estamos, todo. ¿De dónde viene, señora? Barrio Obrero. Barrio Obrero. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir viniendo? Tengo que viajar en mi casa, tengo que ir, tengo que saber cuándo viene otra vez, para poder venir a consultar, yo tengo que mandar a hacer la infiltración. ¿Qué le quiere decir a la autoridad? Y que venga un poco acá, en este lugar, que mire un poco, que venga a la noche, en la hora, cuando la pobre gente que está señora parando y nada, nosotros nadie te atendió. Y hay personas de mayor, de edad, que tienen que estar más atendidas, ellos nunca le atenderon más, todo así. Ahí, mira, en la, ¿cómo te decís? Ahí donde nos dan los números, hay dos personas nomás que dan números, y millones de gente. ¿Su nombre es apellido? ¿Su nombre es apellido? Torres, mi apellido. ¿Su nombre? Lo quiero contar. Bueno, la señora Torre, entonces, sale bastante molesta, bastante indignada por esta situación. Escucharon ustedes el relato, literalmente desgarrador, porque es realmente un trato indignante que brindan las autoridades del IPS a los asegurados. Y es un problema de nunca acabar, penosamente, porque las autoridades del IPS no tienen empatía hacia los asegurados. Porque esa es la verdad, esa es la realidad. A lo mejor las autoridades del IPS tienen a familiares pudientes que sí pueden pagar un seguro privado, pero no se ponen en la piel de los asegurados de menor recurso económico que sí o sí, indefectiblemente, debe usar el servicio del IPS. Y evidentemente no tienen corazón, no tienen empatía, y pasan las decaín los asegurados del IPS. Es una pena realmente, Leti, Diego. Realmente, Claudio anuncia más y más sistemas de agendamiento, pero en la práctica es que no se mejora la atención a la gente, que es lo que importa realmente. ¿Cuánta plata se habrá gastado solamente el sistema de atención telefónica para algo que no funciona? Una pena realmente.